Esta tarde cuando salgas del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más para que vean La camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora Hey, 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 hey Esta tarde cuando salgas del trabajo Pa' que vean que no soy un limosnero Cuando encuentre a tu gente por la calle Sonaré fuertemente mi dinero Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Pa' que sepan tus vecinos criticones Que yo siempre te llego bien bañao Me echaré todititas las lociones Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora Huepa, huepa, huepa Suavecito, suavecito Gózala, 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 gózala Lero, 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 lero Lero, lero, lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Sonaré fuertemente mi dinero